Era mi amor, mi gran ilusión La mujer que yo siempre soñé Hoy me dijo que no podría ser Solo más que amigo, ahora sé por qué Ella te mintió y a mí también Me recuerda mucho lo que yo pasé Desde aquella vez que perdí su amor Solo vivo triste, no encuentro el amor ¿Cuánto hemos sufrido? Desde aquella vez, ella me mintió y a mí también Pero tú mi amigo, debes de entender Que ella solo es falsa mujer Ella te mintió y a mí también Me recuerda mucho lo que yo pasé Desde aquella vez, yo perdí su amor Solo vivo triste, no encuentro el amor ¿Cuánto hemos sufrido? Desde aquella vez, ella me mintió y a mí también Pero tú mi amigo, debes de entender Que ella solo es falsa mujer Pero tú mi amigo, debes de entender Que ella solo es falsa mujer Me dice, no encuentro el amor Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo